Y bueno muchachos, acá está el sorteo de este video de Roat P.E.K.K.A. Acá está, 100k. Y vamos a darle Create a Givy Y. Listo, acá está el código muchachos para que ustedes tengan en cuenta ahí, lo anoten y entren al sorteo. ¿Cómo estamos mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este nuevo video estamos con el señor Roat P.E.K.K.A. Sí señor, ya sabe que los links están en la descripción para que vengas a jugar Roat P.E.K.K.A. ¿Qué vamos a hacer? Bueno muchachos, tengo una Clue Scroll en el banco que es Elite. ¿Y qué pasa? Que la voy a resolver. ¿Por qué? Pues porque por aquí en las Archivements sale que si yo termino un Elite Clue Scroll me dan 10k de P.E.K.K.A. Y además una Reward Casket Elite. Así que bueno voy a tratar de pues resolver el Elite Clue Scroll. Tal vez esto me tome todo el video, pero bueno vamos a intentarlo ¿no? ¿Por qué no? Estos serían todos los Rewards que tiene la señora Clue Scroll Elite. Que pues prácticamente tiene desde un K para arriba. Obviamente no sé si logre obtener algún 3RD. Pero bueno, ¿quién quita no? Tal vez la Infernal Cape. No sabemos, así que voy a intentarlo de todas maneras. Si alguno de ustedes desea aprender cómo resolver los Clue Scroll. Acá en Roat P.E.K.K.A. me avisa en los comentarios por favor. Y yo estaré trayendo un videíto. Porque si es un poquito complicado terminar estas Clue Scroll acá en Roat. Los primeros pasos es ir a estas coordenadas. Y llevar 2000 P.E.K.K.A. Points. Así que 2500. Así que vamos allá. Y bien muchachos, terminamos el primer paso. Pero no sabía que había que matar a este amigo. Así que vamos a tener que pegarle. Ahora sí muchachos, ya estamos pegándole a madrazos a este amigo con Ranger. Porque resulta ser que con melee no le podemos pegar si es un objeto volador. O sea, un NPC volador. Tenemos que darle a magia o a Ranger. Así que... Aquí estamos. Sin embargo, este amigo parece que le está dando una convulsión o algo así. No sé, mira cómo se mueve. Y listo, lo matamos. Perfecto. A ver, listo. Terminamos un paso del Clue Scroll. Ahora tenemos que ir a la coordenada 3085 con 3926. Así que nos vemos allá. Y acá estamos completando el paso número 3. Que es matar otra vez a este amigo. Pero esta vez en la coordenada esta. Así que... Vamos a darle. Listo muchachos. Vamos a ver qué nos pone ahora. Dice... Adam Man Bar. In the Wilderness. Teniendo la... Skull del... Este... Teniendo la calavera. Y dice... Equipar. Ancestral Hat. Armadil Chesplatte. Armadil... No sé qué. Anmaster One. What the fuck? Esta verga es una locura, loco. Si me matan pierdo toda esa verga. Vamos a... Voy a intentarlo, a ver. A ver muchachos. Me acabo de dar súper, súper cuenta. De que no voy a poder completar el Club Scroll difícil. O Elite, como quien dice. Simplemente no voy a poder completar el Elite Club Scroll. Porque me di cuenta que necesito... Un pocotón de requisitos con smiting, etc. Además no tengo el smiting para poder hacer la barra de diamante. Que me pide 70 de smiting. Así que voy a tener que hacer el Club Scroll ESC. Aquí me marca un punto en el mapa. Yo creo saber dónde queda esto. Creo que esto es en Bandit Camp. Así que nos vemos allá. Bien, creo que justamente acá estoy. Voy a intentarlo por acá. A ver. No. Por acá. Tampoco. Y acá fue muchachos. Listo. A ver. Tenemos el primer paso completado. Ahora aquí dice... Cocinar. Herring. Interresource Arena. Ok. Equip. Arma del chestplate. Karil. Koi. Andragon. SQ Shield. WTF. WTF. Bien. Intentaré a ver qué sale. Creo que esto de cocinar no me va a ir muy bien. Porque tengo uno de cocina. Dice... Coc... A... Herring. A ver. Herring. Ah. Ok. Ok. Voy a subir un poquito el cooking a nivel 5 y regreso. Bien muchachos. Ya estoy listo. Tengo la arma del chestplate. Como dice acá. El Karil Koi. Y el Dragon SQ Shield. Así que hay que ir a cocinar estos Herrings. Allá en la resursera arena. Con la P.K. Skull. Así que... Voy a desequiparme esto primero. Cuando llegue ya me lo equipo y me coloco la Skull. Así que... Ya vuelvo. Eh. Eh. Obviamente voy a guardar los P.K. Points. Sous-titrage ST' 501 Bueno muchachos. Acaba de pasar algo extremadamente lamentable diría yo. Porque pues acabo de perder mi KS para siempre. Ok. O sea. Me acaban de matar allá llegando a la Resursera arena y lo perdí. Y pues... No podemos hacer un KS hoy. Y bien muchachos. Espero que les haya gustado. Me encantadísimo el video. Si les gustó por favor suscríbete. Dale like. Comenta tu nombre del juego para participar en los Giveaways que hago acá en Rod P.K. Y no pudimos terminar nuestro primer KS por falta de Smitting. Y en el segundo KS me mataron al llegar. Y lo perdí para siempre. Así que bueno muchachos. Nos vemos en un siguiente video. Tal vez en el siguiente video ya tengas el Smitting para terminar de completar el otro KS. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.